Gracias por ver el video 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 Ahora en el municipio de Veracruz se registran 131 casos El de Jalapa, 94 El de Coatzacoalcos, 78 Así también otros como Córdoba, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Cozama-Loapan, Fortín, Iztazoquitlán, Boca del Río, Pánuco, Emiliano Zapata, Río Blanco y Medellín Además de Pueblo Viejo, San Andrés, Tuxpan, Camerino, Zeta Mendoza, Jaltipan, Nogales, Tierra Blanca y Martínez de la Torre Tienen pacientes actuales De igual manera que Cozoliacaque, Coatzintla, Mizantla, Paso del Macho, Coatepec En donde hay enfermos con COVID activa Asimismo, otros municipios reportan movimiento en la transmisión Como son Catemaco, Huatusco, Papantla, San Rafael, Tihuatlán y Tlapacoya Como podemos observar En donde hay pacientes que recién desarrollaron la enfermedad La transmisión continúa expandiéndose y dispersándose No solo al interior de las localidades También entre ciudades e incluso de un municipio a otro No lo tomen a la ligera No se expongan a contraer la infección por SARS-CoV-2 Si tienen que salir o viajar Tomen sus precauciones Y no aflojen las medidas de prevención Regreso a la voz al doctor Roberto Ramos Salor Muchísimas gracias doctor Bernstein Familia Veracruzana Les comento que las visitas que llevo a cabo por los puntos de vacunación En diferentes partes del estado Han sido varias las personas que se acercan a preguntar Sobre qué es lo que pueden hacer para recuperar fuerzas Una vez que salieron del COVID-19 Porque quienes ya padecieron esta enfermedad Sabrán que las personas que tuvieron síntomas intensos o graves El organismo queda desgastado efectivamente Sobre este importante tema Les comento que lo esencial Es llevar una alimentación sana en horarios bien definidos La alimentación adecuada familia veracruzana para quienes están saliendo de esta enfermedad Es principalmente la que contenga minerales, vitaminas Pero principalmente la vitamina C Subrayamos vitamina C Es decir, consuman cítricos, agreguen otros alimentos Los vegetales verdes, los cereales naturales como la avena Deben saber que es mucho mejor fortalecer las defensas del cuerpo con la sana alimentación Además de que es un buen momento para aquellas personas con comorbilidad Como la diabetes, la hipertensión o la misma obesidad Que tuvieron síntomas graves de COVID-19 Cambien esos hábitos que les provocaron estos padecimientos Es decir, mejoren su alimentación Dediquen espacios de tiempo a la actividad física moderada El caminar, el ejercitarse Todo esto les asegura Les aseguro Van a mejorar su estado de salud Y la recuperación Será más visible Y duradera Y las personas que tuvieron síntomas leves Igualmente Tomen en cuenta por favor Esta sugerencia Porque igualmente les va a ayudar Digo esto porque lamentablemente Ya hemos observado en redes sociales Información sobre medicamentos O vitaminas milagrosos Cuyos comercializadores prometen Que en un dos por tres van a restaurar su sistema inmunológico Y eso, familia veracruzana No es así Para el COVID-19 Aún les recuerdo No hay tratamiento específico Que cure el mal Tratamiento que desaparezca el desgaste Que este provoca Por eso insistimos Por eso insistimos Eviten el contagio Con las medidas sanitarias Si lamentablemente se enfermaron Si lamentablemente se enfermaron Entonces no se automediquen Y acudan a la unidad de salud Y una vez que hayan salido de la enfermedad Sigan una alimentación Sal Y cuando digo sano No quiere decir que se acara Porque acuérdense Recuerden esto Ahí están nuestros mercados populares Frutas frescas Económicas Verduras Semillas Y una gran variedad de alimentos No procesados Que en mucho Pero en mucho Ayudan Al cuerpo humano Y además Al consumir esos productos Escuchen bien También ayudan A la economía De estas familias Que cultivan Su Productos Para la venta En nuestros mercados Así que Hay muchos motivos Por los cuales Tenemos que mejorar Nuestra alimentación Y bien Quiero reiterarles Que es muy importante Que enseñen a los niños A llevar a cabo Las medidas sanitarias El uso del cubrebocas La sana distancia El lavado de manos Ya sea Con agua Con gel O incluso El spray Sobre todo Cuando se encuentran En la escuela Pónganse En su mochilita Todos estos productos Son económicos Lo pueden elaborar En casa Familia Veracruzana El número de atención Ustedes ya lo conocen Es el 800 0 1 2 3 Y la página Oficial Coronavirus Veracruz 2021 Por si tienen Alguna Dura Por hoy Muy Buenas Noches Y cuiden su salud Recuerden La vacuna Es universal Y gratuita Señoras embarazadas, a la vacuna Buenas noches Buenas noches